Con el experto de Sony que nos va a mostrar un juguete increíble y lo va a presentar. Buenos días, soy Sebastián. En este mismo momento les tenemos la RX-104. Digamos que vamos a hablar de algunas características principales, por ejemplo la grabación en vídeo en 4K. Una de las razones por las que a veces no grabo la cámara en 4K es porque tengo que ponerla en HDR en este modo. Además debe tener una tarjeta de clase 10 por la transmisión de datos. Digamos que la grabación en 4K, como son muchos frames por segundo, necesita una alta velocidad. ¿Qué pasa si no tengo la tarjeta? ¿No me da la opción? No me da la opción. En ese caso sí, pues digamos que se bloquea, le dice inserto una tarjeta clase 10 de tales características, entonces necesito que es conseguir la tarjeta. Ok, bueno, cuénteme un poco para qué audiencia o qué tipo de personas compran esta cámara. Yo creo que es más para personas que les encanta hacer vídeo. Obviamente es portable, es para viajar. Entonces digamos que es una persona viajera pero que le gusta sobre todo hacer foto, pero en superioridad es vídeo. Un poco sobre la parte de vídeo, qué limitaciones hay, cuándo es 4K, cuándo no es 4K y demás. Ok, bueno, en 4K digamos que obviamente es 4 veces la calidad Full HD, entonces tenemos mucho más detalle, mucho más tamaño de imagen, muchos más colores. La otra opción de vídeo es grabar en slow motion, que es en cámara lenta. En cámara lenta tenemos varios formatos, 240 cuadros por segundo, 480 cuadros por segundo y 960 cuadros por segundo. Ok, muchas personas de la audiencia pueden estar preguntándose qué es HFR. Es High Frame Rating. Ok, ok. Perfecto. Bueno, y háblenos un poco ya de las funcionalidades de la cámara. Ok, bueno. Esta cámara, una de las principales características es que graba, las fotos en formato RAW o JPG, o ambas. Ya depende de la persona. ¿Y el formato RAW es propietario de Sony o es el genérico que pueden usar todos los fotógrafos? Es el propio, o sea, es como tal de Sony. Ok. Pero en los programas de edición como Lightroom o Photoshop no hay problema para abrirla. Entonces, porque ya las versiones actuales incluyen muchos formatos de, digamos, como de apertura. Ok. Muchas personas hablan del tiempo de procesamiento que se toma la cámara. ¿Esto es muy largo? O sea, ¿por qué hay como muchos comentarios en internet alrededor de esto? Pues eso depende. O sea, lo que le decía, digamos, al principio de la memoria. La cámara puede que, digamos, no sé, en una toma de ráfaga, ¿sí? En unas, no sé, cinco o diez tomas, sienta que se demora un poco. Entonces, primero, pues, la calidad de la imagen depende, pues, de la duración del procesamiento. O sea, si es en RAW o en JPG. Ok. Y también depende, pues, de la tarjeta de memoria, como del procesamiento en el que se demora la cámara en bajar los datos a la memoria, en grabar los datos. Ok. ¿Qué otras opciones interesantes tiene la cámara? Pues, una de las opciones interesantes, digamos, es la, una toma dual. Entonces, se toma una foto en cierta calidad y se hace una de menor calidad, por ejemplo, para subir las redes. Ok. Entonces, digamos, por, por versatilidad. Es muy bacano. A comparación de las versiones anteriores, tenemos en este caso el viewfinder. ¿Sí? Hay personas que les molesta, bueno, que todavía no se han acostumbrado a ver cómo, digamos, cuando va a hacer foto o video por el, por la pantalla. Entonces, están acostumbrados como al, al clásico viewfinder. Ok. Entonces, en este caso es un viewfinder electrónico. Entonces, uno va viendo los cambios que va haciendo y va, digamos que, en cierta medida, a tener certeza de cómo va a hacer la foto o va a hacer el video. Ok. ¿Esta pantalla es estática o la puedo sacar y escualizar? No, eso es colisor. Sí. Buenísimo. Sí. Por ejemplo, para el sol, que a veces molesta un montón. Entonces, ya, digamos que esta es una de las opciones, o para no agacharse. Es como, o sea, es muy práctica. Ok. Bueno, y yo veo ahí como un simbolito de Wi-Fi. Claro. Digamos que una de las características en esta cámara es que tiene NFC y tiene Wi-Fi. Entonces, algunos usuarios nos dicen, no, pero es que no, no puedo bajar la cámara, las fotos al celular, se demora mucho, bueno, un montón de inconvenientes. Una de las cosas principales es tener la, la aplicación. Se llama Play Memories Mobile. Entonces, en el dispositivo, en el celular, se baja la aplicación, se prende la cámara, el celular reconoce el Wi-Fi de la cámara, se conectan, ahí hay una clave, y ya la, las fotos que uno toma las puede trasladar al, a la memoria al celular. Buenísimo. Bueno, y si yo quiero cuadrar, por ejemplo, los colores de la cámara, ¿cómo lo hago? Ok, ¿cómo lo hago? Bueno, pues digamos que una manera de, fácil de cambiar los colores de la cámara es en función, que es un botón de atajo. La primera opción de cambiar colores, lo vemos, es con el balance de blancos. Sí. Entonces, dependiendo del tipo de luz en el que, en el que estemos, en el tipo de ambiente, uno puede elegir, sí, vemos desde lo más azul hasta tonos ya más, más cálidos, más amarillos. Entonces, ya depende como de la, de la intención de, pues, que uno quiera hacer la foto o el video. Ok. Ok. Y ¿cómo previsualizo, por ejemplo, las fotos que he tomado y demás? Ok, entonces, con el botón de Play, sí, ahí vamos, lo podemos ver. ¿Videos y cosas? Los videos, bueno, en este caso, se tomaron con esta memoria otros, otros, otros videos, otras, otras fotos en otra cámara. Entonces, por eso es imposible, imposible mostrar. Ok, perfecto. Sí, pero la reproducción, digamos, de videos y demás, se puede hacer desde acá, simplemente dándole clic en el, en el botón central. Ok. Y esta tecla de menú, porque, pues, vimos que uso un ataque con la, con la, con el botón FN, ¿cuál es la diferencia? Entonces, el botón FN tiene las características más importantes, sí, entonces, en el botón de menú, tenemos seis opciones de menú. ¿Y qué pena? ¿Sí? De cámara, de ajustes, de compartir, de aplicaciones, como tal de visualización y de setup como de la cámara en general. Ok. Y cuando habla de aplicaciones, ¿a qué se refiere? Ok, vale. Uno puede bajar las aplicaciones a la cámara, ¿sí? Ok. Por ejemplo, para hacer un timelapse, que son fotos cada cierto tiempo, digamos, cada dos segundos, uno puede bajar una aplicación, se mete ahí en lista de aplicaciones, Play Memory, Mobile, Camera Apps, toca entrar a internet, obviamente. Ok, sí, claro. Digamos que acá no va a entrar porque no está conectada, pero uno puede ver aplicaciones como de timelapse, de disparadores remotos, de efectos, no sé, de blanco y negro o extraños o para flicker, para subir la flicker. Entonces, es como variada la cosa y no tiene uno que comprar un dispositivo físico, sino que todo lo instale a la cámara. Entonces, es una muy buena opción. Buenísimo. Bueno, y háblenos del zoom. ¿Cuánto zoom tiene, los lentes que usa y demás? Ok, bueno, esto tiene... Estas cámaras usan lente Carl Zeiss, que es un lente alemán. ¿Sí? Tienen una T con asterisco, que a veces como que la gente dice, bueno, ¿y qué es eso? La T con asterisco es una película que tiene la lentilla y es para que la luz cuando entra o pega en la cámara no rebote tanto, sino que más bien se absorba. Entonces, tenemos imágenes más claras, imágenes más nítidas. Entonces, digamos que en el resultado pues las fotos van a ser mejores. Esta cámara tiene 3x de zoom. Entonces, digamos que se aprovecha mucho para fotografías de paisajes, para fotografías de grupos familiares, grupos de empresas, como en general, como tomas amplias. Es como una de las mejores opciones. Perfecto. Bueno, y la batería más o menos, ¿cuánto le dura? Más o menos está durando unas 350 tomas. Pues depende de la persona, pero eso pueden ser unas 3 o 4 horas. Cuando es video dura menos, ¿cierto? Dura un poco menos, sí. Dura una hora, dándole de largo a la batería. Listo, Sebastián, muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Vale, con mucho gusto. Chau.